Música Continuamos con nuestro segmento especial Agenda Agropecuaria a través del programa A8 Columnas Sigo con el señor Javier Núñez, un obietario de la finca Los Dragues ubicada en la parroquia José Ramón Jefe del municipio de Jesús Enrique Lozano Un poquito más adelante de La Paz pero además una pequeña unidad de producción muy bien localizada y que intenta hacer su esfuerzo de producción Quiero conversar con nosotros aquí para que comparte un poco sobre su estrategia para el incremento de la producción Si el animal que produce determinados litros de leche es posible lograr que esa cantidad de leche de agumente el mismo animal se deben hacer algunos cruces ¿Cuál pudiera ser la estrategia que tenga como fin aumentar la producción de leche y resolver el déficit de litros de leche? No sé si tienes la cifra de cuánto puede ser el déficit de producción de leche en el Estado de México Bueno, eso en esta época es un poco difícil motivado al fuerte verano que nos está agobiando por la zona Si se puede hacer pero con pastos verdes y pastos, como decimos aquí, hongotes eso nos ayudaría bastante pero recuerda que si una vaca tiene para producir 10 litros de leche así tú le des toda la comida al mundo le des todo el pasto del mundo y le des toda la alimentación del mundo no te va a producir más de 10 litros de leche Si su capacidad genética, su carga genética es para producir 10 litros de leche automáticamente ella va a producir 10 litros de leche así, haga lo que haga Este, el déficit lo que estoy viendo por las redes lo internet oscila entre 120.000 litros de leche a nivel anual anual por el orden de los 120.000 litros de leche anual que nos afecta en todos los niveles esos 120.000 litros de leche se han producido lo que dije anteriormente la falta de apoyo de los entes gubernamentales la inseguridad el abandono que tiene el campo supuestamente el gobierno según lo que estuve viendo la noticia que están implementando nuevos sistemas para apoyar a los productores agropecuarios y poder y poder o sea invertir más en nuestra gente para poder producir más ¿Qué hacen por los productores los gremios? Los gremios Pegalago Pedenaga todas esas organizaciones gremiales ustedes sienten en apoyo de esas en el sur hay otras específicas según la zona UGABIA en la villa aquí no sé como UGABIA 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 en fin ¿Qué hacen las organizaciones gremiales con ustedes que pudieras convoltarnos nosotros hoy en día? Bueno es un poquito difícil decirte porque ellos se dedican solamente a sus acciones de trabajo pues y a esas cosas que escapan de ellos porque son son entes que nos dirigen no no tienen tienen poca efectividad dentro de la zona entonces prácticamente nosotros estamos aquí abandonados con todos los gentes o sea en UGABIA la zona que me compete a mí o sea por lo menos tenemos asistencia de lo que el gasoil para la maquinaria este que la han ido disminuyendo motivado me imagino a muchos muchos problemas que existen en el país o sea nos prestan el servicio del gasoil que es a través del ejército y es un acuerdo entre el ejército y la unión de ganaderos y bueno y los servicios normales o sea que sin carta de productores pero muy poco son 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 muy escasos las cosas que nos pueden ayudar las relaciones y las uniones de ganaderos yo digo que a nivel nacional supongamos que el gobierno los llama y le dice bueno cuál puede ser la estrategia para aumentar la producción de leche qué le diría habría que importar animales oye estamos viendo en este momento los animales vamos a mostrarle a la audiencia qué estrategia le sugería el gobierno para aumentar la producción de leche bueno primero que todo primero que todo tratar de ayudar a todos los productores a nivel de créditos agropecuarios porque como te dije anteriormente estamos presidiendo créditos de la banca privada y la banca privada los intereses son como que posibilitar porque ni a nivel agropecuario porque hay bancos que no abren la cartera de de agenda agropecuaria de no abren la cartera de créditos agropecuarios hasta marzo entonces imagínate tú o sea venimos venimos un cuerpo arterial tenemos un déficit y entonces la banca privada que es la que prácticamente nos están medio socorriendo medio apoyando empieza a hacer su a desembolsar a nivel de marzo abril ahora la importación de animales la inseminación no serían estrategias alternas al esfuerzo de producir más leche si son estrategias mira aquí en este país se producen animales de muy alta calidad te voy a poner un ejemplo la gente de no sé si lo puede decir de Dulcemi J.R si claro como Dulcemi J.R ellos tienen una capacidad bastante amplia bastante amplia y ellos nos permiten a través de de los animales que ellos traen importados del del semen nos permiten hacer inversiones en 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 para la inseminación de muy buena calidad y eso eso aunado a animales de de buen mestizaje nos permite dar buenos animales o sea y estamos en capacidad de producir animales nosotros no tenemos que importar nosotros podemos producir animales de tan alto de tan alta calidad como los importamos y tendríamos que aumentar el número de ganados el número de cabezas de ganados para poder aumentar entonces la producción de leche y que la gente que nos ve oye no hemos hablado de la comercialización de la leche pero creo que nos hace señas que tenemos el tiempo vamos a ir en la parte final del programa nos vamos a ir a la vaquera el momento del ordeño y quiero que nos hable sobre el tema de la comercialización de leche entonces digamos para concluir de manera prioritaria para poder aumentar la producción de leche tres pasos que hay que hacer ya para que podamos encontrar de retito la leche en el supermercado bueno primero que todo tiene que haber un apoyo de parte de los entes fundamentales a nivel crediticio más crédito a los productores agropecuarios para qué más crédito para qué para invertir en vientre para invertir en vientre para invertir en vientre comprar animales de buena calidad para tecnificarnos porque no cualquiera no cualquiera puede tener un sistema de riego o sea no cualquiera puede o sea un pequeño productor no puede tener un sistema de riego porque como te dije te dije hace rato el sistema de riego que tenemos aquí salió por el orden de los ciento y son solamente dos hectáreas estamos hablando de alrededor de de dos mil o diez por hectárea cada cada y una tercera decisión una tercera acción sería este la inseguridad porque hay muchos ganaderos que han dejado de producir leche por la inseguridad que existe en el país o sea secuestro o sea para nadie para nadie es un secreto que en el país existen los niveles de secuestro donde no se va entonces hay muchos ganaderos producto de de darle miedo a eso de que se han secuestrado o sea ellos han abandonado prácticamente la finca pues se las han dejado a los encargados a los y no es lo mismo producir uno mismo que tener una persona bueno ahí tienen ustedes pues hacer que hacer tres medidas muy puntuales para que ese ganado que está allí sea capaz de producir más leche para todo el pueblo nosotros vamos a la pausa y al retorno regresamos cerramos nuestro programa en la vaquera vamos a ver cómo se ordeña en esta pequeña unidad de producción agrícola del municipio de Jesús Enrique Lozada ya regresamos a 8 columnas por Telecolor ¡Gracias!